Hola chicos, bienvenidos a la clase de mate. El tema de ahora, distancia entre dos puntos en un mapa. Aquí quiero hacer una aclaración. El hecho de que nosotros veamos un mapa y veamos la distancia no quiere decir que lo plasmado en el mapa es la distancia real. O sea, me refiero a mediciones reales. Porque si no, tendríamos que hacer un mapa más grande que el mundo para que el mundo ocupiera en ese mapa. Si ponemos las distancias medidas realmente. Entonces, aquí vamos a aprender lo que es un mapa y lo que es una escala. Por cierto, para los que se decanten en la universidad dentro de dos años, para estudiar ingeniería o para estudiar arquitectura, van a llevar dibujo y ahí van a profundizar en las escalas. Pero me explico. Por ejemplo, un mapa es una representación del espacio que vemos en la realidad y los objetos dibujados son representaciones simbólicas. Era lo que les decía. Tenemos un mapa mundi, sí, correcto, tenemos un mapa mundi, que está hecho a una escala que representa la escala real que nosotros tenemos en el mundo. Porque no alcanzaría el papel para poner, por ejemplo, los 10.000, 15.000 kilómetros que nos separan con, ¿con qué? Con el Medio Oriente, ¿ya? O con el Oriente, o el Oriente allá cerca de Rusia. O sea, es mentira que vamos a tener toda esa cantidad de papel. Lógico, nosotros ya medimos, ya medimos cuánto es la distancia y lo representamos en un papel por medio de una escala, que es la representación proporcional y se define como la relación que existe entre la distancia que separa dos puntos en un mapa y la distancia real entre esos dos puntos. Por ejemplo, de Santa Ana a San Salvador y viceversa hay 64 kilómetros, ¿de acuerdo? Pero es mentira que en un pliego de papel nos van a caber medidos los 64 kilómetros. Estamos hablando que son 64.000 metros, entonces hay 1.400 metros, entonces es mentira. Entonces, para eso se ocupa el mapa y se ocupa la escala, que es lo que estamos viendo el día de ahora. Ok, póngale pausa ya al video, copien los conceptos porque es lo que vamos a trabajar ahorita. Ahora, ¿cómo lo vamos a aplicar? ¿Cómo lo vamos a aplicar en, cómo se llama, en los ejercicios? A la hora que me pidan, mire cuál es la distancia, ¿ok? Por ejemplo, en el primero de ellos, que está en la página 164 de su libro, lo voy a tomar para ver el dibujo de cerca, dice que calculemos las distancias reales entre las cabeceras departamentales señaladas en el mapa, tomando en cuenta que la escala es de 1 en 30. ¿Qué quiere decir de 1 en 30 kilómetros? Que cada centímetro equivale a 30 kilómetros. Esa es una escala de disminución. Si fuera al revés, de 30 en 1, quiere decir que cada 30 centímetros equivale a 1 kilómetro. Y esa es una escala de aumento. Fíjese bien lo que le dije. De 1 en 30, de 1 en 25, de 1 en 10, de 1 en 15, de 1 en 20, es una escala de disminución. De 30 en 1, de 20 en 1, de 15 en 1, de 40 en 1, de 50 en 1, es una escala de ampliación. ¿De acuerdo? Y entonces nos dan ahí las medidas. Y nos dice, vaya, que de Acajutla, que de Acajutla a Santa Ana, nos dice que hay, nos dicen que hay 1.7 unidades. ¿De acuerdo? Nos dicen que de San Salvador a San Vicente, ¿De acuerdo? Hay 1.5 unidades. ¿De acuerdo? Acuérdense que San Salvador, obviamente, está más cercano que la zona oriental. Y que de Chalatenango, ¿De acuerdo? Que de Chalatenango a San Miguel, pues, obviamente, hay 3.4, 3.4 unidades. Esas son las escalas que nos dan. Le digo, de la zona central de San Salvador, está más cerca la zona oriental que de aquí, ¿verdad? Aquí, básicamente, en bus, es una tarde o medio día de, de, ¿cómo se llama? De viaje. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entre Acajutla, vamos a ver, vamos a calcular primero, Acajutla, Acajutla, Santa Ana. ¿Ok? Entonces, sabemos que es una escala de 1 en 30, la que nosotros tenemos. tenemos que son 1.7 unidades y esto es X. Esto es una regla de 3 simple. Entonces, traslapamos términos y X es igual a 1.7 por 30. Así de fácil. Entonces, agarramos la calculadora y decimos, 1.7 por 30 y estamos hablando de 51 kilómetros. Entonces, sabemos que de Acajutla a Santa Ana hay 51 kilómetros. El otro es de San Salvador, San Vicente. ¿Ok? De San Salvador a San Vicente. Hacemos exactamente lo mismo. 1 sobre 30, porque estamos en una escala de 1 sobre 30 kilómetros, es igual a 1.5 por X. Y X va a ser igual a 1.5 por 30. Entonces, X nos da 1.5 por 30, nos da que hay 45 kilómetros, de San Salvador a San Vicente. Y el último es de Chalatenango, de Chalatenango a San Miguel. Tiene que haber un poquito más, ¿verdad? Entonces, sigue siendo 1 en 30 y hay 3.4 unidades. Entonces, 3.4X. X es igual a 3.4 por 30. Por lo tanto, X va a ser igual 3.4 por 30 y eso nos da 102 kilómetros. Entonces, esas son las distancias. Estas son las distancias reales que nosotros debemos de recorrer de Acajutla a Santa Ana, de San Salvador a San Vicente y de Chalatenango a San Miguel. Palmadas o basadas, ¿cómo las encontramos? Basados en las unidades que tienen los mapas. ¿De acuerdo, chicos? Bien. No se les olvide copiar la clase, anote las dudas que tenga y en la reunión de Zoom y en la clase presencial vamos a aclarar dudas y a la parte práctica. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!